3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Pero, como lo dice, yo creo que él ya está de vuelta, antes lo ha dicho Kim, estaba retirado, estaba tal, y ahora le preguntan y dice, oye, mira, es mi vida, yo sigo haciendo que no lo haga, yo me escondo, que si hay alguien detrás de un árbol y me tiran la foto, pues oye, es problema de que me tiran la foto, no es mío, y ya está. Es que al final el problema es que estamos hablando de que es su vida personal, pero su vida personal repercute en su vida profesional, porque al final afecta a su salud y afecta a su físico, que a lo mejor él ahora inmediatamente no lo nota, pero va a tener problemas, que sí que es cierto que ya estaba retirado, que ha vuelto ahora al Barça, pero yo no creo que a la gente que lo ha contratado le haga gracia, y creo que a los culés, desde luego, que gracia tampoco le va a hacer ninguna, que cada uno en su vida privada pueda hacer lo que quiera, pero todos somos conscientes de que nosotros tenemos unos límites. Por salir en la tele, tú en tu vida privada tienes una serie de responsabilidades, por ser futbolista tienes otra serie de responsabilidades, que es cuidar tu físico. Nosotros no podemos fumar. No, pero eso... No, tú puedes fumar, pero... No, 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 pero es que... Pero no depende... Yo sé, yo sé, yo sé. Según lo que está... En el baile no podemos fumar. No, no, pero no tenemos una estatería, no. No, no, pero no tenemos una estatería, no, porque... ¿Saldrías tú públicamente haciendo una campaña de tabaco, por mucho que te paguen? A lo mejor no, ¿no? Pero él tampoco lo ha hecho. No, 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 sí, sí, pero es muy diferente porque él dice, a mí no me ven los niños cuando fumo, pero él es un personaje público, juega en el Barça, y esto lo están viendo muchos niños que a lo mejor están en edad de empezarnos y él dice, es que a mí no me afecta jugar. El pecado suyo es... No, 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 pero... No, 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 pero... Pregunta a los compañeros. No, yo sé, pero él puede decir lo mismo diciendo... Él no se ha ido fumando en una entrevista nunca. No, yo sé, pero él puede decir lo mismo diciendo, tengo este error, es un problema y si uno quiere triunfar en el fútbol, lo mejor es que no. Le ha faltado el batir. Porque dice que no le afecta. Dice que no le afecta. Dice que no le afecta. O sea, a mí me... En un portero que todavía no ha debutado, que debería estar agradecidísimo por la llamada del Barcelona de volverle encima a la élite, a un equipo... Pues es que estaba ahí ahora... Está jugando muy bien, que está además... Había otros medios. El primer mensaje que lanzas, cuando te preguntan eso, yo creo que... Yo imagino que no pensaría nunca que le iban a preguntar del tabaco, pero si te preguntan de eso, es una salida fácil. Es mi vida, como dice él, es mi vida personal y de eso no voy a hablar. Y ya está, el periodista no te va a preguntar más, es tu vida personal. ¿Qué te importa a ti si te fumo? Alguna vez, no sé qué, pero no sé qué. Pero reconocerlo abiertamente... Hay una portada del Sun, que era muy llamativa. Con lo cual... Ahí lo tenemos. ¿Qué mando? Esta portada fue la leche para salir publicada. ¿De cuándo es? La fecha la tenéis por ahí, ¿la veis? De cuando jugaba en Inglaterra. Y no pasa nada. 9 años. La imagen que queda de esto, Josep, ahora mismo, es que el Barcelona ha fichado a un tío que estaba retirado, que estaba en la playa, que estaba viviendo en Málaga muy bien, que comía como quería, que tomaba, que hacía lo que quería. O sea, no da una imagen de profesionalidad del Barça, que le elecciona uno de los mejores porteros del mundo y acude a un portero que está al nivel. No, no, no. Él ha dicho que antes de la goleada... Pero el pozo... No, de mucho antes. Pero entiéndeme... Es que fume porque ha dejado el fútbol, ¿no? Ya, pero el pozo que puede quedar a la gente es esa. O sea, yo creo que tú tienes que tener una imagen de todo lo contrario. Voy a cumplir el mejor sueño de mi vida, ya he retirado, no puedo tener el mejor broche, estoy alejado de todo lo negativo y el aspecto negativo está sin no cuidarte. Es un tipo especial, ¿eh? Pero que lo decías. Lo que digo es que ha tenido una oportunidad maravillosa de callarse. Porque para hacer lo que ha hecho, podía callarse. Y decir, no, mira, esta es una parte de mi vida privada que no voy a compartir. Siguiente pregunta. Y ya está. Pero queremos cambiar la personalidad de un tipo... Para protegerse de su vida privada. Porque primero, está prohibido. Estoy seguro por el reglamento del código interno del club, seguro. Y todos los clubes profesionales. Pero seguro, seguro. Entonces, a partir de ahí, no digas que es que me da igual. ¿Cómo que te da igual, hijo? No te puede dar igual. Es que no te puede dar igual. Y luego lo quieres enmascarar diciendo que no a los niños, que sí, no sé qué. No, no. Pero ya venimos de una situación en la que yo me acuerdo que cuando os hablamos del fichaje que lo anunció José, Edu dijo que tenía una persona peculiar. ¿En qué sentido? En el sentido de que era un tío que todavía estaba al nivel para competir, de que había renunciado a seguir jugando a fútbol, que seguramente tenía ofertas económicas mayores para seguir compitiendo, y que él le había decidido así de jugar a fútbol. Con lo cual, es lo que digo, es una situación en la que él está tranquilamente en su casa, tiene la oportunidad que le llame al Barça, le hacen una entrevista, y él dice lo que piensa sin ningún tipo de... Pero vamos, que yo no estoy diciendo que esté bien. Yo no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Yo creo que él transmite sinceridad. Claro. Completamente. Mira, estoy aquí, yo no tengo nada que esconder, es mi vida y digo lo que me da la gana. Ni nada que perder. Si el Barça le destino de contratos, se va a Málaga y sigue en Málaga. O sea, es ese tipo de personalidad que es un outsider, un alma libre. Más que nunca ahora. Que yo no tengo nada contra la gente que fuma, ni soy quien para decir a este no fumes o... Está bien dar consejos y decir, que todos sabemos, no hay que fumar. Pero yo no me voy a meter en la vida de Czernic. Que Czernic haga lo que le dé la gana y fume lo que le dé la gana, ahora bien. No lo digas. Cuando llevas un escudo como el del Barça, que es una de las instituciones deportivas más importantes del mundo, no, 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 no puedes sacar pecho de fumar. Eso. Y Czernic saca pecho de fumar. Lo hago y no voy a cambiar. Ni entrenaré el doble. Te llama derecho a la imagen. Y no voy a cambiar, porque es mía personal y a mí no me afecta. Y yo no cambio mis hábitos. Es que parece que está hablando de jugar a videojuegos. O sea, si tú quitas el fumar por jugar a videojuegos, podría decir, mira, juego tres horas a los videojuegos y no me lo quitéis porque así me gusta. Pero es que habla de fumar, que estamos todos muy concienciados en lo que tiene. El escudo, ¿no? Él diferencia muy claramente del jugador del Barça de Chesney, de su casa. La frontera es esa. Es el Campeão fumando. No digo eso. No, no. Con el chándal del Barça. Es que la entrevista, es que lo que yo me refiero es... Que no, que yo me refiero que está diciendo esa entrevista y está sacando pecho de que fuma con el escudo del Barça puesto aquí. Con otro. En una entrevista. No, no, no. ¿No lo ha puesto en la entrevista? Claro. No lo es en una entrevista, es la primera entrevista. Es el chándal del Barça. No digo que fume, evidentemente no va a fumar, pero digo que tú estás dando una entrevista, primera entrevista como jugador del Barça, sacando pecho. Tenías que haber dicho, oye, siguiente pregunta es mi vida personal. No, 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 para mí, el mensaje, el solomillo de esto es, el mensaje, que es la profundidad, que es donde queremos ir, es, esto es una cuestión personal, mi vida personal, como bien ha significado, la separo de la profesionalidad, espera, pero... No, no, es que lleva el escudo del Barça, molestino. No, no, en el mundo deportivo... No puede sacar pecho teniendo el escudo del Barça aquí. Es un matiz muy importante. Pero el matiz más importante, aparte de esto, que lo deja muy descubierto, es, no aconsejo a nadie que se ponga a fumar. Ese es el mensaje que él tiene que dar adjuntado a mi vida personal. Va por un lado y tal, y les aseguro... Y me afecta, Lobo, y me afecta en el campo. Espérate, y les aseguro... No, él no va a decir y me afecta en el campo, porque él es un profesional que lo ha fichado el Barcelona, y entonces no va a decir eso. Él tiene que decir, para mí, para mí, mi vida personal la separo de la profesionalidad y voy a demostrar que soy un profesional, ahora que me ha fichado el Barça, tatá, gracias, tatá, tatá, y sobre todo, sobre todo, aconsejo a todo, a todas las personas que no fumen. Ese es el mensaje del deportista. Sí, de todas formas, es que hemos visto... Y con respecto a Javi, yo en mi etapa, en las 11 temporadas que estuve, afortunadamente para ellos, para ellos, no para mí, para ellos, para los 3, 4 que fumaron, no era de manera absorbente. O sea, me refiero, uno después de la comida, uno después de una cena, bueno, ahí se manejaban. Y de hecho, sigo manteniendo relación con todos, y menos uno, que desgraciadamente cogió el tema de la droga, y no es Diego, Maradona, cogió el tema de la droga, es un chico brasileño, cogió el tema de la droga y ya finiquitó su vida mucho antes. Por eso he dicho, y no me ha gustado en el... luego me oigo en el eco, un suicidio lento, Josep, es muy doloroso, porque los que estamos alrededor, los familiares, sufrimos tanto de ver gente que fuma y de ninguna manera es capaz de vencer, porque es una cuestión muy mental, según me han explicado... Totalmente. ¿Eh? O sea, ¿estáis de acuerdo? Porque mira que hay productos, hay cosas para que dejen de fumar, pero yo los que han dejado y las que han dejado ha sido por una cuestión de poderío mental. En este sentido... Es que estoy alucinando, estoy flipando en colores. ¿Acaso Chesney ha dicho que fumar es bueno? ¿Acaso salió de su boca fumar es bueno? ¿O acaso el tabaco es ilegal? Chesney simplemente ha dicho que es mi vida y ya está, lo único que ha dicho. Y por cierto, los tertulianos, supuestamente basa al chiringuito de la caverna, dan vergüenza. Atacan a su supuesto equipo con los cavernarios. Atención, bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que nuestro portero polaco Chesney está estudiando seriamente denunciar al chiringuito de la caverna por daños y prejuicios. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!